Hola, soy Maita, soy Bruno y yo soy Clara, y somos de Tenerife. Nuestra pregunta es, ¿cuál es el peso de los globos? Hola familia, gracias por la pregunta. Tal vez hayáis oído decir que los globos son aeronaves más ligeras que el aire, y así es, aunque solo mientras vuelan. En tierra son muy pesados. Nuestro globo más pequeño pesa completo cerca de 400 kilos. Nuestro globo más grande, con capacidad para 19 pasajeros, pesa más de 1.300 kilos, y con todos los pasajeros a bordo, más de 3.000. Podría elevar una carga de 3.700 kilos. Nuestro globo más grande, con capacidad para 19 pasajeros, pesa más de 1.300 kilos. Nuestro globo más grande, con capacidad para 19 pasajeros a bordo, más de 2.300 kilos. Nuestro globo más grande, con capacidad para poder $2.600.